Bien señores, aquí estamos ya, lo prometido, la bienvenida al sucesor, y no vino fácil, vino en caoba, como le gusta a Memín esa palabrita, en caoba. Atención la gente, vamos a buscar la página, vamos a compartir de una vez, vamos a compartir esta transmisión en vivo que tenemos hoy con Memín, desde JS Studio, como le gusta a mi hermano Wilman Bass, desde JS Studio. Mira, te va a demandar Wendy Light a ti, tú vas a tener problemas con Wendy Light. Memín, bienvenido Memín, bienvenido a tu tierra, el Cibao, aquí estamos en Dominicana, saludos especiales para la gente de Underground, del Junte Show de allá de los Estados Unidos que hoy te van a seguir aquí también. Tú sabes que hay un show preparado. Sí, sí, vamos a hacer una vaina como es, una vaina como es, Underground con JS Studio, vamos a hacer una mezcla. Para generar a JEPA, para Don Eri, para el Mr. Danny García, Danny García. Zapatana de hombre, como le dije yo anoche, ni caso me hizo, ni me saludó. ¿Quién, Danny? Danny, anoche porque le dije Zapatana de hombre. Ay, mi madre. Están todos conectados, José, búscame aquí entonces porque yo no... ¿Qué fue? ¿Dónde te encontraste? Están enredados yo aquí. Ahí, mi madre. ¿Eh? ¿Lo encontraron los demás? Búscalo ahí. ¿Los demás lo encontraron? Ayúdenle ahí, varón. Amén. Señores, nuestro lema es el de siempre, darle gozadera a nuestra gente, darle música. Aquí se habla poco y se toca mucho. ¿Y cuál es el agache? Están bebiendo rojo. Pero escondido. Hay que buscar un litro, gran. No invitan. Caramba. Tengo que ir a Tobía, Tobía. Comparta, comparta. Déjame compartirlo aquí. Entonces tú, Capacho, te fuiste. Dele a compartir y los que puedan, dele a invitar a sus amigos para que puedan verlo, ¿eh? Bueno. Para que sus amigos lo sigan. Hay gente por Barça ya. Sí, hay gente por Barça. Hay diachis. Solo mío, eso sí, conmigo. Solo tuyo. Vamos a arrancar con algo suave. Hay que buscar un trago por ahí. Vamos a ver si lo tragamos, lo que sea de agua. No te preocupes, que eso, hacemos una llamada ahora. ¿Están todos conectados? A la gente del minimal. ¿Qué pato tiene, tiene Facebook? Para que te vean. Porque con el otro muchacho no te veían a ti. ¿Con quién, con quién? Con el otro. ¿Y con quién tocaba? ¿Tocaba con alguien? Lo recogimos en el muelle. ¿Sabes quién andaba diciendo? Ah, no sé ahorita. Nos fuimos entonces. Las cosas del siglo XX. Las muchachas son coquetas. Los hombres son sin vergüenza. Y las suegras son alcancías. ¿Cómo, mami? ¿Que son qué? Las suegras son alcancías. Piden muchísimo. Nos fuimos, muchachos. Bienvenidos, Capacho. Bienvenidos, Tatico. Que se apaga el botón. Tachos nuevos de la agrupación. Onis Roja. Onis Roja, bienvenido. Aquí, Guira. ¿Cómo se llama? Capacho. ¿Quién sabe? Yo ya, paso por ahí. Espéte, espéte. Y ya votamos a Carlos Guira. ¡A gusto generado! Vete lejos, Carlos. ¿Cómo diría Carlos? Y hasta lo vi. Hasta lo vi, voy feo. Está más llorado. ¡Listo! ¡Epresor de Néa José! ¡Epresor de Néa José! ¡Eresor de Néa José! Las suegras son buenas Y las suegras son buenas Las suegras son buenas La mía es buena Muy buena, muy buena La mía es buena La mía es buena Responsablemente Pero hay otras que son Las suegras son el cancillo Al cancillo Al cancillo Al cancillo Se pasa como a la fruta La muchacha Salete pa' la cabeza Y casi no da so ¿Cómo? Ya el tiempo está moderno Ajá Sí, ahora mismo tú la ves Con celulares de 20 mil y 30 mil Hay mes Y es que no sé qué es El chapeo ¿Qué es lo que son? Chepi, chepi El chapeo Trabajadoras sociales Trabajadoras sociales Se pasa como a la fruta La muchacha de hoy en día Salete pa' la cabeza Y casi todas son Son pura coquetería 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 Yo del castillo Cuando me casé contigo Cuando me pasé las cosas raras Porque después de la venta Fue cortándose a ver Mira mi amigo Están aficiados Que estabas tú de esa tipa Que él no se te quede Mira José Es difícil la vaina Una mujer que estaba Mira Bomba Pero bomba Y tomé de todo Ligue de todo Y no se me Te faltó una vaina Tomás No se me pasó ese jugo 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 30 4 6 6 7 8 8 11 11 Comenzó el meneo Ahora sí Es lo que tú dices, come jaiba ¿Alguien come jaiba? Trae una Si a usted le gusta este disco Y lo quiere repetir Pues no se vaya muy lejos Y pídanselo a Yo estoy cansado de decir a Nahelo Y a toda otra gente Que a mí no me pidan discos Que se lo pide el moreno Hay pendejos, ¿verdad? Sí Pues pídanselo a Bemi A Bemi Pídanselo a Bemi A Bemi Pídanselo a Bemi Yo sí se lo topo, vale ¡Aca yo! ¿Eso soy yo? ¿Quién fue que trajo la porquería? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va a acabar! El aplauso para Tatico ¡Se sienta, que se sienta, que se sienta! ¡Ay, qué bien! Bienvenido, bienvenido Bienvenido Integrado, integrado Bienvenido Señores, buenas noches Buenas noches a todo nuestro público ¡Ah, pero! Gracias José, gracias por la invitación Y queremos de verdad agradecer Estamos agradecidos de esta invitación especial De estos programas que se han convertido En algo muy importante para los artistas Tú sabes, salud Es algo que se ha revolucionado Que tanto José, tanto Nano, tanto mi amigo de Puerto Rico ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, mi amigo de Puerto Rico Y muchos más La gente de Onda Grau La gente de Onda Grau Ya que eso no posee Porque nosotros no tenemos un programa Nosotros hacemos un compartir O sea, ustedes si tienen un programa Aunque sea un compartir Ya la gente lo espera cada martes Cada martes Entonces nosotros Gracias a estos medios de Facebook Que llega Porque por ejemplo la televisión Uno va a hacer tres temas Pero aquí uno viene a hacer un concierto Y la gente lo disfruta Nosotros por ejemplo Cerramos allá a las doce y media A veces hasta la una Y la gente conectado Entonces es muy importante Gracias a los artistas De verdad que nos están apoyando Y que vienen a estos programas Y que vengan Que esto es muy bueno Es muy bueno Así que buenas tardes Buenas noches Y a los seguidores Que les den a compartir Ellos saben Ellos saben Vamos a continuar con esto que dice a ti Baby Y que sepa ¡Suscríbete al canal! 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 Amar, sin que tocar, en una fiesta, estoy tocando, en una fiesta, yo le echo mano, a lo que aparezca, yo le echo mano, a lo que aparezca, tú perdiste, algo cogido, algo cogido, algo cogido. El Sol, el Virgen, el Virgen, el Virgen, el Virgen. Brinca, caballo Brinca, topico Brinca Brinca Y el tome jaiba Es una fiesta El tome jaiba Tiene una fiesta Y cuenta blanca Y lleva la fiesta Y cuenta blanca Y lleva la fiesta Por tu perdido Mano cogido Mano cogido Por tu perdido Mano cogido Oye, patrón ¡Tiene justa la fiesta! Ahí, ahí, ahí. Gracias. ¿Eh? No. ¿Por qué? No va a servir gracias al guirero. Ah, dice por ahí. ¿Verdad que sí? Ah, tú estás diciendo gracias al guirero. No va a servir la grabación. Qué lío, ¿eh? Señores, saludos a nuestra gente que están con nosotros a diario compartiendo, la gente de Sabaniglesia, San José de las Matas, toda esa gente. Sí, saludo. Saludo a los que están en el extranjero también. Saluditos especiales para ellos. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta transmisión en vivo desde Jota, ese estudio, hoy con Memín, en Caoba, ¿eh? El saludo especial para los nuevos integrantes, ¿verdad, Memín? Los nuevos muchachos que están contigo, Jamamu City y mi amigo... Pero, amigo, está papiando. Papá, arréglate la gorra, papá, ¿por qué tú pareces un guardia así? No, no, yo no te había visto con Memín, yo no. De la familia. Ah, que yo no. Ah, no. No. O sea, que está bien. ¿Era la familia, o no? Sí. Yo no lo había visto. De la policía. No, porque ahí se enganchó como el timbal. Ahí se enganchó. Como timbalero. Sí, lo que estoy cojonado porque me dañó la grabación. Entonces, Carlos Guira, Carlos Guira, entonces tú, Carlos, viste un... No, 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 porque que le dio un chance fue... Oye, Carlos Guira, ¿no? No, no, que le dio un chance fue, eso. Ni a diablo, eso es un ratito nomás. Eso no es que se va a quedar ahí. Bueno, ya tú sabes cómo es. Bueno, ay, Nayelo. Seguimos. Pole, pone eso, Nayelo, porque suene bien. No, no, hay que ponerla así. Si es que va a que suene bien, pónsela, Nayelo. Cuídate que suene sorda, que suene bien. ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos saludando? Ahí. Esto es el programa en vivo. Vamos a saludar a José por aquí. Sí, vamos a saludar a Robert Varga, Mayim Bequilla, quien estará con nosotros el 25. Saludo especial para él. Gracias por siempre estar compartiendo con nosotros. Carmen Martínez. Yadira. Yadira Díaz está ahí. Sí, sí, Zayda, Zayda no se lo pierde. Joel Castillo, Yadira de los Santos también. José Luis Sandoval Reyes. Melvin Páez también. Saludos para Karina Tiloné de Ortega. Claudio Sánchez Cao. Eduard Gómez. La gente del dúo Carela también. Esa gente son duros. De lo bueno. Está pidiendo el pegapalo. Ese tema José se está haciendo ya. Bueno, bueno. Vamos a esperar a que llegue Josefina, que no la he visto por ahí, que es loca con el pegapalo. Cuando Josefina llegue ahorita le vamos a hacer su pegapalo. ¿Sabes quién está ahí el trueno? Richard Vázquez. El divino Rubirosa también está por ahí. DJ Camaleón también con nosotros. ¿Sabes quién está ahí? Típico Almonte también, mi hermano. Rubén Cebu. ¿Sabes quién está ahí? Tony Cruz. Digo, Antonio Cruz. Antonio. Ese tiene un tema que dice de qué. ¿Cómo que dice el tema, Tony? ¿Cómo que dice? Y la cama chillaba. Y la cama chillaba. Y la gente decía. Pátala, pátala, pátala. ¿Cómo es la baile? Pero bueno. Oye, no. Antonio. Antonio Carrasco. Antonio Carrasco. ¿Tú no escuchaste el tema? Se llama La cama chillaba. Sí. Y cuando yo vine a este. Es un chima alto aquí. Y la cama chillaba. Y la cama chillaba. Y yo cuando decía. Pátala, pátala, pátala. Antonio. El papo. Ese está como el tema. El tío, yo iba por mi camino. No, no. Ese es Antonio Carrasco. Ese es una mujer. Oye, José. Antonio Carrasco, que viene próximo para acá. Me dijo para dónde iba. Y viene para acá encendido. Robert Vargas. Y el corito decía. Oye, qué bien. 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 No, por loco. José, ¿cuál de la guitarra? Está vendido. Este está vendido. Está pegado ese tema aquí. Claro, ese claro fui yo. Oye, ningún otro tema está más pegado. Sí, pero eso es de ustedes. Pero yo estoy en otra cosa, José. Ay, ay. No te digo, oye, qué bien. Ay, 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 ay. Robertico y el torito. Déjeme primero chequear la cosa como está. Mira, mira, mira. Dice el enico ya. Yo iba en mi camino. Eso es yo que viene. Eso es. Tiene que mostrármelo para yo. Ponerme lo que estoy. Hay otro que está en pleito. Entre él y Nicasio. Sí. Sí, está en pleito. Rubén, Rubén. Está por ahí Rubén Cebu. Rubén Cebu. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo Cebu? ¿Qué es eso? Y Rubén Liriano también desde Providence. Está por ahí. José, ¿cuánta gente tenemos conectada? Vamos a seguir dando música. Hay una cuanta, hay una cuanta. Vamos a seguir, vamos a seguir. Señores, sigan compartiendo. Ruester, saludos especiales para ti. Saludando a Memín. Ru, voy para allá el día 5 para los Vargas. Una fiestecita privada por ahí para los Vargas. Vámonos para Cebu. Estamos el 23 de Cebu. Ahí estará el hombre volador. Que no se sabe si es arroz blanco o moro. ¿Cómo? Andy Peña. Andy Peña estará aquí el 17, el lunes. ¿Cuántas plumas? Él mismo me dijo así. José, una noche de plumas. No sé, porque te partí, te partí, voy. Pero así es porque él me dijo. Así es porque él me dijo. Sí, pero mira, por ejemplo, si me lo hubiese dicho a mí. Yo digo, José, una noche de plumas. No, pero que es imitándolo a él. Adiós, pero ven acá. Échate un poco acá. Así que empieza la cosa. Dale Tileo. Ahorita cuando entremos a Bachata, va en la Morena. No se preocupe. Vámonos para Cernoví. Domingo en el Caballito. Domingo 23 para el Caballito. Nos fuimos. Se me ha perdido una muñeca. Por ahí, por ahí, por la ciudad. Que tiene dos ojasos negros. Y una boca que me pongo a más. Si usted la ve por la calle. Échámela para acá. Que esta muñeca es ajena. Y no la puedo enfrentar. Se me ha perdido una muñeca. Por ahí, por ahí, por ahí, por la ciudad. Que tiene dos ojasos negros. Y una boca que me pongo a más. Se me ha perdido una muñeca. Y no la puedo enfrentar. Si te quedas con ella. No tendrás que devolver. Si te quedas con ella. No tendrás que devolver. Porque lo que exagero. A su dueño devolver. Porque lo que exagero. A su dueño devolver. Y si te quedas con ella No tendrás que devolver Si te quedas con ella No tendrás que devolver Porque lo que es agredor A su dueño devolver Porque lo que es mío A su dueño devolver Y si te quedas con ella No tendrás que devolver No tendrás que devolver Porque lo que es agredor A su dueño devolver Porque lo que es agredor A su dueño devolver ¡Oh, oh! ¡Hacemos bien, Fabio! ¡Helario Romero Centro! ¡Vive! ¡Helario Romero Centro! Y si te quedas con ella, no te esperas que devolver, no te esperas que devolver, porque los mensajeros, a su dueña devolver, si te quedas con ella, no te esperas que devolver, porque los mensajeros, a su dueña devolver, porque los mensajeros, a su dueña devolver. ¡Esto es el vivo y el rojo! ¡Muy cuidado! ¡Esto es el baile nuevo! ¡A losquillas! ¡Esto es el baile nuevo! ¡Ay, malagueño, dame el acorde, papá piano! Abreus, Aracelis, Durán, Luis, José, con tanta gente, ahí está mi hija, la patrona, Crisimaldi, la patrona, la que controla. Para mi niesto, yo sé, yo sé, gloria, yo sé. Juan Abreu, eh, cuidado si es Juan Abreu, el primo. Saludos para Alexis, ah, no, es para Alexis, Juan Abreu allá en Nueva York, saludando a Alexis en España, ese es otro pajarazo también. El que compuso Volar y Volar, se llama Alex, Alex, un pajarazo. Alex Marquez. Alex Marquez, entonces imagínate tú. Para toda la gente en España ya, que están viendo, para mí, para el chat. El chat. Para el Cuco, para Kelvin, Guira. El Metra Ramos también. Para Noves Vargas, están todos allá en el chat. ¿Cómo fue quien está por ahí? José Castillo. Maribel Rodríguez. Carmen Martínez. Tono Rodríguez. Rú, Rú. Tono Rodríguez. Rú, la que controla. Sí. A tanto. Yanely Espinal. Anthony Roberts, el americano, el ingeniero, el único ingeniero que sabe mezclar bachata. Luis Acheco, saludos. Yubi. ¿Cómo está Yubi? Sabaniglesia, por la pinta. Julio Espinal. Saludándote ahí, Julio Espinal. Julio Espinal. Salud. Nosotros vamos el 12, para esos lados, Sabaniglesia, por ahí. ¿Es verdad? Para Marivilla. El 12 de... De agosto. Caramba. Sí. Pero en el día tenemos... Meneo, pues ya pasamos a las matas, el 12. Nos fuimos. Con Antonio Quesada. A temprano, no, pero no es el 12, antes. No, es el 12. El de Antonio Quesada es el 12. En el río, me dijo él. Para Kennedy. Kennedy Reyes, saludos. Oye, llegó la mujer del pegapalo. ¿Lo tocamos ahora? Vamos a hacérselo, vamos a hacérselo. Y después le vamos a hacer malagueña. Ok. Que pongan la gente. Señora, lo que quería es pegapalo. Para hacerle la historia del pegapalo. Para hacerle la historia del pegapalo. Este es un tema que hizo el maestrado Giorgito Cabrera. Y yo siempre estoy inventando y buscando. En aquellos tiempos, no se usaba lo que, ¿cómo es lo que venden ahora? La viagra. La viagra, el néctar del amor. ¿Tú sabes de eso? No, no, todo lo que venden. Piedra china. La viagra, la viagra, la viagra. La viagra, la viagra, la viagra, la viagra. Papá, por tú no tienes fuerza ni pavo. Pavo en sprint. Entonces, en ese tiempo, los viejos se... Tú sabes que había muchos muchachos. Se truqueaban. Se truqueaban los viejos, que no es fácil. No había nada que hacer, acostándose a las siete de la noche. Entonces, inventaron una vaina que le dicen pegapalo. Ay, pegapalo es un perjuco. Demasiado popular. Y el que toma pegapalo. De una vez busca señal. Y que fue lo que tomó. Pegapalo. 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 Había un señor, cuando Trujillo, que era un tulipán, un chulámbrico. Que le decían rubirosa. Y hasta él también. Se encontró un testamento. Del famoso de Rubirosa. Que tomaba pegapalo. Para dominar la cosa. Y que fue lo que tomó. Pegapalo. 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 Vamos a hacerlo de verdad ahora entonces. Júñez Collado. Ahí es. Pegapalo es un pejuto. Demasiado popular. Y el que toma pegapalo. De una vez busca señal. Y que fue lo que tomó. Pegapalo. 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 Pue lo que tomó. Pegapalo. Pegapalo. Me encontró un testamento. Del famoso de Rubirosa. Él tomaba pegapalo. Él tomaba pegapalo. Para dominar la cosa. Y que fue lo que tomó. Pegapalo. 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 Las Corazonistas Activa Dándose su traguito Pegapalo Corazonistas Rigoreña Señora Sena La familia Aracena completa María García Dos viejitas caminaban Dos viejitas caminaban Dos viejitas caminaban Comentaban del negocio Comentaban del negocio Le dijo una a la otra Le dijo una a la otra Pedro se me ha vuelto un oso Y que fue lo que tomó Pegapalo 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 Una vieja y un viejito Una vieja y un viejito Se cayeron entre un pozo Y la vieja le decía Y la vieja le decía Jejejeje Viejo Viejo Bien dime Tu comitiaré que fue Que viejito Tan baboso Y que fue lo que tomó Pegapalo 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 Oye Niña Cuando te vayas a cazar Oye bien Cuando te vayas a cazar Entonces te con disimulo Entonces te con disimulo Que no te vayas a entrar El dedo grande Por un ojo mal pensado Y que fue lo que tomó Pegapalo 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 Mira cómo están los palitos ahí Josefina Rodríguez Rosalía Becena También Con su peinapalo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Elegio Collado! ¡Bébase su traguito usted también! ¡Mami! ¡Que se sepa! ¡Vébase su sol! ¡La gente de Facebook! ¡Aquí va conmigo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Una vieja y un viejito! ¡Una vieja y un viejito! ¡Se cayeron entre un pozo! ¡Y la vieja le decía! ¡Qué viejito tan baboso! ¡Y qué vuelo que tomó! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Tos viejitas caminaban! ¡Tos viejitas caminaban! ¡Tos viejitas caminaban! ¡Comentaban del negocio! ¡Se le dijo una a la otra! ¡Se le dijo una a la otra! ¡Pedro te me ha vuelto un oso! ¡Y qué vuelo que tomó! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Venga palo! ¡Pero Juanito! Gracias. ¡Ay papá piano, carajo! ¡Güeya! ¡Güeya! ¡Esa buena! ¡A la buena! ¡Rentira, güey! ¡Oye, Pepín! ¡Ahí anda Gustavo Sensación! ¡Gustavo! ¡Sí! ¡Dándase su pegapalo! ¡Qué fue lo que tomo! ¡Pegapalo! ¡Fue lo que tomo! ¡Pegapalo! ¡Fue lo que tomo! ¡Pegapalo! ¡Fue lo que tomo! ¡Pegapalo! ¡Cólo ha sido! Saludito también para otro que se mete su pegapalo, mi hermano El Becerro. El Becerro. Ese es de lo bueno, El Becerro. ¡Robert Ventura! Ponte de acuerdo con tiempo, Robert, para ver si llevamos a Memín para allá, para Jacagua, para tu negocio. Con tiempo, ¿eh? Señor, el que desee fiesta con Memín, con tiempo, ¿eh? Ahí está el número. Contáctenos hoy mismo si desea, vía WhatsApp, para llevar a su fiesta a alegría con el sucesor Memín. Claro, ¿eh? Que tienen horas, que casi no hay fecha. Que no, que casi no hay fecha, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La segunda voz, ok. Usted sigue saludando, usted sigue saludando ahí. Seguimos saludando a Maribel Rodríguez, a Tono Rodríguez, a Geronimo Navarro Durán, Satur Pérez también. Dice ese guirero, oye que bien. De oye que bien. Así mismo dice aquí, ese es el guirero de oye que bien. Así es que ya tú sabes. Lo que tú hagas, yo te voy a quedar en jamamón. Ay, mi madre. Típico Almonte, saludo a Eddie Herrera en Guinoa. Producción es Tenezaca. Producción es Tenezaca. Tenezaca, Tenezaca. Date quieto, date quieto. Eh, Gustavo Sensación. Nos hizo un loco el martes pasado, el día 4 de julio. Memín. ¿Eh? ¿Cuándo tú vas esta noche cuando termine esto? ¿Cuándo vamos? Vamos para Plaza Loli. A ver a tu amigo. Yo toco en Plaza Loli el sábado. Sí, pero hoy hay un amigo tuyo que te gustaría ver. Chicho se ve. Sí. No, mi gente de Tenares, Salcedo, estoy en Plaza Loli el sábado. Háblame. Dígalo, Chicho. No, mi gente de Tenares, Salcedo, estoy en Plaza Loli el sábado. No, mi gente de Tenares, Salcedo, estoy en Plaza Loli. ¿Cuál es Cahuevela? Se muere, se muere. La gente de Cambronaje. La gente de Cambronaje. José González, el Boris, Saludo, Tocayo. Tono Bajo, dice, Saludo, mi hermano Memín. Tono Bajo, Otano, Tono Otano. Ah, no, Tano, eh. Ah, no, Tano, Tano. Mi amigo Boca. Luis Cruz, también. Tono Bajo, mi hermano. Willy Torres, el Sentimental, Saludo desde España. Y ole. Estaremos por España, próxima mañana. Erickson Reyes, saludos. Y Belicia Costa, también, saludito. La Morena. Alex Calderón, Julio Espinal, Dani Tineo, El Zorro. Aquí va tu tema, eh. Aquí va tu tema. Vamos arriba. Este tema se lo compuso yo al Cuco, Tito González. Dice Cuco. Ja, ja, ja. No, no, mi hermano, Cu, Tito González. Saludo allá. Yo me paso la vida lleno de alegría, como una Morena de noche y de día. Morena eres la flor que acaba con mi vida. Tú eres quien me hace buena la comida. Las Morena, las Morena, las Morena son buenas. María Rodríguez. Las Morena, las Morena, las Morena son buenas. Yo le digo también. Ay, la rubia, ay, la rubia, Josefina. Ay, la rubia, son chula. Ay, la rubia, ay, la rubia, ay, la rubia, son chula. Ay, la rubia, son chula. Yo me paso la vida lleno de alegría, como una Morena de noche y de día. Morena eres la flor que acaba con mi vida. Tú eres quien me hace buena la comida. Las Morena, las Morena, las Morena son buenas. Las Morena, las Morena, las Morena son buenas. El verano es caliente, así mismo soy yo. Con Morena de noche y de día me voy yo. El verano es caliente, así mismo soy yo. Con la Morena de noche y de día me voy yo. Las Morena, las Morena, las Morena, las Morena son buenas. Las Morena, las Morena, las Morena son buenas. Oye, Julgui, en su parque ¡Saturnino Tocca! ¡Ven! 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 El verano es caliente, así mismo soy yo Con una morena que yo me voy yo Morena es la flor que clava con mi vida Porque se me hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas Son buenas El verano es caliente, así mismo soy yo Con una rubia lejos me voy yo El verano es caliente, así mismo soy yo Con una rubia, me sé Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas ¡Ven! 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 Las morenas, las morenas, las morenas son buenas ¡Ven! 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 En la calle Pedro Francisco Bono número 69 Frente a la Parada de Sabaná en Santiago De La Rosa Instrumento Musical, accesorio, iluminación pro audio con el 809-276-1716 Oye bien, frente a la Parada de Sabaná en Santiago Ahí está De La Rosa ¡Ven! 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 Pasofino Restaurant ¡Ven! Pasofino Restaurant Vamos el domingo al mediodía a Pasofino Restaurant Ahí estará Marcos Almanzar como cada domingo Tocándole música a Terío, bien bonito, bien chévere, bien chulo, ¿eh? Y usted puede degustar de un sabroso, rico, exquisito y variado buffet También al mediodía a un superprecio Bien accesible en Pasofino Restaurant Usted puede llevar a los niños a montar en caballitos poni Usted se puede montar en una yegua o un caballo de Pasofino también ¿Qué qué? En Pasofino Restaurant Avenida Olímpica La Barranquita frente, casi frente a la universidad Ahí está la entrada de Pasofino Restaurant Vamos a seguir con música, señores Estamos activos hoy dándole lo que a ustedes les gusta Música buena con el sucesor ¡Eh! Memín Sí, gracias José Vamos a saludar por aquí a Maribel Rodríguez Jai Suriel ¿Dónde está Jai? Jai Suriel Jai Suriel Los Surieles de aquí de Las Chacas ¿Será verdad? Yo no sé exactamente de dónde es Jai Suriel ¡Bravo Reyes! Pero es bueno, es buen muchacho Es buen muchacho Johnny Roja Johnny Vargas, saludos también Vamos a hacer sube aquí Sube aquí para... El maestro Johnny Roja va a cantar esta canción ¿Cómo? Que me gusta a mí Ok, dice... Ok, dice... Ok, dice... Jai Suriel 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 Un delito Otro delito Otro delito Otro delito Otro delito Sin su amor ¡Ajá! ¡Sí! ¡Cocohua! ¡Sí! ¡Yo Media Costa! ¡Sambulay! ¡Nueva York! ¡Tuberca! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ajá! 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 ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Eh! ¡Es bueno, eh! Esa gente que están ahí de Facebook, caramba! Saludos para Rafi Acevedo que está con nosotros Desde Massachusetts Señores, anoche anoche tuve la oportunidad de conocer a alguien vía WhatsApp O sea, le hablé primero por la página pero luego hablamos eh, vía WhatsApp y pasó con él lo que ha pasado con muchos mira qué pasa hay personas que llegan tarde a la transmisión entran y ven la publicación y piensan que es ahí en vivo que están y comienzan a hacer peticiones y a mandar saludos y a pedir temas por ejemplo el amigo estaba pidiendo eh, un tema en una transmisión que hace exactamente como cinco o seis días que había pasado pero él pensaba que estaban ahí en vivo y dijo pero este hombre no quiere saber de mí eh, que yo saludo y que pido temas y que no me complace a mí me llegan todos los comentarios de las personas que entran a las transmisiones pasadas el amigo Rocky Man Rocky Man saludos especiales para usted gracias por entrar ya y formar parte de esta gran familia usted es bienvenido aquí él quiere el merengue y los algodones ahorita cuando sea posible ok, eso va así que Rocky Man gracias de verdad de corazón yo quiero que la gente me diga eh, si se está frisando si está frisada si está bien la transmisión porque hay personas que me han tirado directo diciéndome que está frisada eh, yo verifico aquí tengo un celular aquí chequeando todo el tiempo aquí está bien yo espero que para allá también esté bien si sea cosa que hay que hacer un cambio bueno, pues lo hacemos porque esto es en vivo y ustedes saben cómo es don Eligio Collado saludo y mi respeto para usted gracias por estar con nosotros ajá el típico Almonte le manda saludos a usted Memín ese es mi hermano ah, ese es de lo bueno ese de monción estamos al típico estamos el 29 en Santiago Rodríguez en el Hotel Marien tenemos un bachatazo yo no sé yo no sé si el típico viene para el país ahora eh, mire el merengue sea lo colo pide Isidoro Aracena el tío ok amigo suyo la gente de la línea el 29 tenemos un bachatazo ahí para papá oye eso ok Ramón Torres Bolívar Peralta Leonardo Paniagua el maestro Edilio Paredes ¿qué más? José Manuel Calderón sí señor ¿qué más está ahí? eh, Ramón Torres dije ¿verdad? sí Ramón Torres el 29 en el Hotel Marien esa presentación allá estaremos ahí activo eh, con todos esos viejetes Pan y Agua Ramón Torres eh, Ramón Torres dije ¿no? sí Bolívar Peralta José Manuel Calderón el maestro Edilio Paredes todos eso es una sola noche una sola escenario ya ustedes saben una noche para continuar pero bien esperando un G eh, señores recuerden que les dije ayer les di la explicación de por qué a muchas personas se les está frisando el internet lo que sucede es las demasiadas transmisiones que se están haciendo en este mismo tiempo en este mismo momento así que esa es la razón por la cual a muchos se les frisan y a otros no ok así que todo el mundo tranquilo ahí no hay problema mientras esté escuchando disfrutando si no si se les frisa usted sale y vuelve a entrar y ya si tú me quisieras yo fuera el hombre más feliz pero no me quiere y no puedo vivir contigo así lo que yo no entiendo por qué razón no me quiere a mí y de lo que me pides de una vez y lo que sí mi guitarra sabe por qué canto con sufrir por eso bebo y bebo para sentirme feliz y borracho que muere el licor hombre que muere feliz y borracho que muere el licor hombre que muere feliz joven que vive la vida llena de amargura por un amor joven que vive la vida llena de amargura y ese soy yo y borracho que muere feliz hombre que muere el licor y borracho que muere el licor hombre que muere feliz joven que vive la vida llena de amargura por un amor joven que vive la vida llena de amargura y ese soy yo 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 la 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 dicen que el alcohol hace daño por eso mentira José oye con esa altura de bofe el bofe el bofe el bofe lleno si si claro tiene que hacer un saco de bofe hay un amigo mío que dice que si usted tiene problemas con el trabajo y el alcohol deje el trabajo deje el trabajo dice usted se llama borracho en licor borracho en licor si tú me quisieras yo fuera el hombre más feliz pero no me quiere y no puedo vivir y conmigo así lo que yo no entiendo es por qué razón no me quiere a mí si de lo que me pides una vez digo que sí mi guitarra santa es porque canto con sufrir por eso me vivemos para sentirme feliz y borracho en amor en licor hombre que muere feliz y borracho en amor en licor hombre que muere feliz hoy que vive la vida y en la vida de amargura con los amor hoy que vive la vida y en la vida de amargura y el tesor yo borracho en licor hombre que muere feliz borracho en licor hombre que muere feliz hoy que vive la vida y en la vida de amargura con los amor hoy que vive la vida y en la vida de amargura y el tesor yo y en la vida de amargura y en la vida de amargura y en la vida de amargura y el tesor y el tesor vos Robert Vargas ¡Mallín Pequilla! 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 ¡Mallín Pequilla!